Bien, muy preocupados por la falta de una política de salud pública a nivel nacional, pero queriendo saber qué es lo que está pasando en corrientes con el dengue particularmente. Bueno, Romina, nosotros tenemos el dengue de manera endémica, nosotros no hemos tenido ningún mes del año pasado libre de dengue, así que estamos preocupados. Hoy tenemos alrededor de 6.500 casos acumulados, tenemos 200 y pico de casos activos, eso sí es un número muy dinámico porque día a día o disminuye o aumenta, bueno, preocupados y haciendo todas las tareas que tenemos que hacer desde siempre. Ahora, ¿cuál es la posición que tienen dentro del Ministerio respecto de, no sé, algún tipo de control, si es que existe? Porque lo único que dijeron hasta ahora, por lo menos las autoridades nacionales, es repelente, hoy dijeron usar manga larga y tratar de cubrirse los tobillos, digamos, parecen como cuestiones muy artesanales para algo que ya está tomando dimensiones muy preocupantes, uno ve las guardias están absolutamente colapsadas. ¿Cuál es la decisión que tomaron ustedes? Bueno, Romina, nosotros hace 20 años venimos trabajando con este tema y tenemos bien clasificadas las cosas que tenemos que hacer. Nosotros, cuando tenemos un caso positivo, vamos y bloqueamos el caso, lo aislamos, lo aislamos, lo aislamos de repelente a él, a la familia, fumigamos nueve manzanas a la redonda, hacemos una búsqueda activa de febriles, eso lo hacemos de manera permanente y reglada porque es una de las maneras para poder tratar de que no se difunda el caso testigo, diríamos. Por otro lado, hacemos una tarea con las distintas intendencias de cacharrizado importantes. Cada vez que va a haber un brote, nosotros llamamos a todas las fuerzas activas e intermedias de la sociedad y trabajamos juntos. Trabajamos juntos con la policía, con prefectura, trabajamos juntos con Cruz Roja y no, dividimos la tarea en ese sentido. Ahora, lo nuevo que hemos tomado la decisión con el gobernador es comprar la vacuna. Y vamos a dar cuenta de que hay algunas evidencias científicas ya que con la primer dosis comienzan a aumentar las defensas después de determinada cantidad de semanas y si bien para la situación aguda no vamos a tener una respuesta muy rápida, pero tenemos que empezar a prepararnos para la próxima temporada. Ahora, Ministro, ayúdeme, estamos hablando con el Ministro de Salud Pública de Corrientes, tomaron la decisión 200.000 dosis para aplicar a las poblaciones más vulnerables. Y mientras tanto, pero usted entiende la confusión de todos nosotros, digo que no somos especialistas ni mucho menos en el tema, ni conocemos de la problemática más allá de lo que se puede llegar a difundir, que tampoco es mucho fuera de los medios porque no hay campaña. Lo escuchamos a usted decir, bueno, hace 20 años que estamos con este tema, tomamos la decisión de la vacuna y sale, creo que con cierta liviandad, el vocero presidencial a decir, no, la vacuna no sirve. No, no, hay evidencia que sí. Por supuesto que hay también otra parte de la biblioteca que dice que no, que hay que esperar, que falta evidencia. Nosotros tenemos una vacuna aprobada por el ANMAC, entonces tenemos un respaldo científico sumamente importante como para también los trabajos que ha hecho la empresa de la vacuna, que son absolutamente serios. Y hay infectólogos de prestigio que también avalan en el país a la vacuna. Nosotros no nos podemos dar el lujo de esperar a ver qué pasa cuando tenemos personas que se nos están muriendo. Ahora, Cardoso, le pregunto, usted hace 20 años, ¿no? Lidiando con el dengue. ¿Se comunicó alguien, digo, a nivel nacional, el ministro de Salud? Porque por lo menos, a diferencia del COVID, lo que planteaba, digamos que tomó por sorpresa al mundo entero y la verdad que las vacunas eran en fases muy experimentales. Digo, hay antecedentes. Acá estamos hablando con usted, digamos, directamente en Corrientes, que dice hace 20 años que lidiamos con este tema. Tenemos una logística para tratar de aislar a los casos graves y que no se sigan contagiando. ¿Alguien se comunicó con ustedes para preguntarles qué hacen? ¿Cómo lo hacen? En el último confesa, cada provincia, explicamos la estrategia de cada provincia. Yo entiendo perfectamente lo que planteaba Jormina. También hay que entender que cada situación epidemiológica de cada provincia y de cada lugar del país no es igual. Ustedes están teniendo un brote por primera vez importante. Nosotros la tenemos, les repito, una cosa es el brote epidémico y otra cosa es tenerla de manera endémica. Ya la tenemos permanentemente. Claro, Ministro, porque yo tengo un brote epidémico. Miro, digamos, a una provincia de mi mismo país que está tratando esto como una cuestión endémica y pregunto. Claro, claro, sí, 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 sí. No, nosotros hemos explicado eso en el seno del confesa, cuál era la situación de Corrientes, como lo explicó Salta, como lo explicó Misiones. Cardoso, ¿cómo le va? Estamos hablando con el Ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardoso. Diego Vélez lo saluda. La semana pasada, en la reunión con todos los Ministros de Salud, hubo dos versiones de ese encuentro. El Gobierno Nacional dijo que había sido una reunión tranquila y que cada Ministro había dicho su versión y cómo estaban trabajando, pero hubo Ministros de Salud provinciales que salieron bastante disconformes de ese encuentro por la inacción del Gobierno Nacional. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Cómo fue realmente? Bueno, hubieron opiniones divergentes, pero, a ver, la conclusión es que se iba a trabajar de manera mancomunada en este tema y íbamos a tener un canal de diálogo permanente. Esa fue la conclusión. ¿Y existe ese canal de diálogo? Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, repito, la situación de cada lugar del país es distinta. Por supuesto, nosotros, desde el interior, anhelamos de que el apoyo de la Nación sea importante. También sería siempre, la Nación acudió en ayuda cuando había que aplicar a una determinada vacuna. En general, siempre la Nación fue la encargada de comprar esa vacuna y ayudar a todas las provincias. Ese es el mecanismo natural. ¿Pero qué necesitarían hoy, digamos, del Gobierno Nacional en esta discusión? Concretamente. ¿Romina? Sí, ¿qué necesitarían concretamente del Gobierno Nacional hoy? Ayuda económica para poder comprar la vacuna, básicamente. Indudablemente que por ahí pasan las cosas, porque las decisiones epidemiológicas las tomamos nosotros. Pero por eso discutíamos recién en esta mesa, es el Ministro de Salud Pública de Corrientes. ¿Cuántos casos, Ministro, de dengue hoy? 6.500 casos. 6.500 casos. ¿No pueden ser decisiones que queden arbitrariamente en manos de cada una de las provincias? Porque las provincias necesitan los fondos si deciden, como lo decidió el Ministro, comprar 200.000 dosis de vacunas para la población más vulnerable. Así es, Romina. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con que este tipo de cosas tienen que ser consensuadas, conversadas, discutidas en el seno de la Nación, diríamos. Cardoso, ¿qué tal? Agustín, lo saluda. Le quería preguntar puntualmente, ¿cómo evalúa la gestión nacional del Ministro ruso en esta epidemia que está sufriendo la Argentina? Digo, más allá del pedido de fondos explícitos, ¿cómo evalúa la mirada de ruso? A ver, Agustín, yo creo que es muy poco tiempo para hacer una evaluación, me parece a mí. Sí me hubiera gustado que la Nación tuviera un involucramiento mucho más fuerte en este tema. Por supuesto, para poder evaluar la función o el desempeño de un ministro o de un colega, falta mucho tiempo, muchas más cosas que ver, diríamos, en su accionar para poder evaluarlo. ¿Y cuánto le perjudica la falta de política pública a nivel nacional a cada provincia en este tipo de situaciones donde usted decía, bueno, se necesita una voz del gobierno nacional? ¿Es lo mismo para usted gestionar con un gobierno que no le dé importancia a lo que a usted le dé importancia? No, no es lo mismo. Ya nos tocó a nosotros gestionar durante la pandemia de COVID con un gobierno que muy poca bolilla nos daba. Yo personalmente tuve que sufrir de manera pública retos y reprimendas por parte de Ginés cuando reclamaba justamente eso, una ayuda mucho más importante en su momento porque en corriente parecía que no existía para la Nación. Así que yo tengo experiencia en esas cosas. Yo anhelo de que el gobierno nacional nos apoye, que nos ayude, porque las provincias tienen fondos finitos, diríamos, donde nos alcanza para poder afrontar a veces gastos que no están dentro del presupuesto, como es el caso de esta vacuna que nos acaba de pedir. Ministro, ¿qué tal? Federico Mayor, ¿cómo le va? ¿Ustedes le pidieron fondos a Nación para las vacunas y cuál fue la respuesta? Bueno, nosotros, sí, 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 se solicitó de manera informal, se ha solicitado y bueno... No formal. La respuesta fue la que ustedes conocen. No hay plata. Ellos consideran que la vacuna no está todavía indicada como para poder comprarla. Ori, ¿de cuánta plata hablamos, ministro? Y bastante plata, bastante plata porque poder sacar tranquilamente los 30 dólares de cada dosis por la cantidad de población objetivo. A ver, si yo tengo que vacunar a todo corriente y no hago segmentación de riesgo, yo estoy hablando de 50 millones de dólares. Es muchísima plata. Pero yo tengo que ser lo suficientemente responsable para no tener esa población, objetivo, si no tengo que segmentar la población de riesgo. ¿Y segmentado la provincia no cuenta con esos fondos? No, no vamos a alcanzar. Empezamos ahora y todo va a depender, por supuesto, de las finanzas de la provincia. Ahora, ministro, ¿qué pasa con la tensión? Porque uno ve acá en la ciudad de Buenos Aires hospitales públicos, guardias privadas, que están absolutamente colapsados. El otro día contaba una médica que entre la primera visita, digamos, la primera vez que pueda hacer un análisis clínico y que lleguen los análisis de laboratorio, por ahí pasaban 12, 14 horas. No por el tiempo de los análisis, sino por lo que tardan en ir viendo pacientes. ¿Qué está pasando en corrientes? Bueno, Domina, nosotros tenemos una ventaja. No están colapsados nuestros sistemas porque con el COVID tuvimos que abrir un hospital de campaña con mil camas y allí ahora, no digo que esté vacío porque sigue trabajando en diferentes patologías, pero allí van todos los casos sospechosos de dengue a atenderse. Por lo tanto, el resto de los hospitales no se colapsa. O sea, que tienen organizado en corrientes que ya vienen llevando hace tantos años, digamos, esta, ya no es una epidemia, bueno, es endémico, digamos. Tienen hasta organizado un hospital donde van directamente todos los casos de dengue, entonces no te colapsa el resto del sistema de salud. Así es, tenemos una ventaja. Ministro, le hago una pregunta más sobre el referente. Usted decía al empezar la nota que cuando se detectaba un caso puntual, se fumigaba a nueve cuadras a la redonda y se le daba a la familia repelente. ¿Cómo consiguen el repelente? ¿Lo fabrica el Estado como en la provincia de Buenos Aires? ¿O cómo hacen con eso? Sí, tenemos una planta de medicamentos que fabricamos nuestro repelente. Eso es fondo correntino también. O sea, corrientes, claro, es un esfuerzo que hace la provincia de Corrientes, fabrica el repelente para darle a su población. Ahora, Ministro, ya que está, porque estamos todos tratando de aprender, se supone que dicen que la falta de repelente tiene que ver con un componente importado. ¿Cómo hacen para fabricarlo ustedes? Compramos, compramos al... En el mercado de medicamentos existen diferentes... A ver, gente que vende la pastava, diríamos, el principio activo, perdón. Y donde conseguimos, compramos. A veces hasta compramos a provincias vecinas que tienen de esa forma. Lo que nosotros sí vemos es que la población en general tiene poco acceso a los repelentes para uso perdonado, diríamos, familiar. Uno por el precio y otro porque escasean. O sea, que estamos diciendo que en Corrientes están organizados, tienen un hospital que directamente derivan a la población que está contagiada de dengue y no colapsa el sistema sanitario. Van a comprar vacunas para poder, no sé si es inmunizar la palabra, pero digamos a un segmento de la población más vulnerable y además fabrican repelentes. O sea, nos vamos todos para Corrientes. Ricardo, ¿cuánto sale el repelente? ¿Perdón? ¿Cuánto sale el repelente en Corrientes? Y yo el precio que escucho, muy variable, pero de 7.000 para arriba. 7.000 pesos para arriba. ¿Pero este es el que fabrican ustedes? No, no, no. El que se consume en... El que se consume en... El nuestro sale gratis para la gente. Bueno, evidentemente, o sea, no se puede hacer. Lo que está contando el Ministro de Salud Pública de Corrientes con un Estado presente, se puede hacer. Porque esa es la discusión que estamos teniendo. Les agradezco un poco zanjarla porque no terminamos de entender si no se podía o no se quería. Bueno, me parece que queda bastante explicitada la respuesta. Ricardo Cardoso, Ministro de Salud Pública de Corrientes, le mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Gracias, Ramírez. Igualmente. Hasta luego.